a las 9 y cuarto, bueno 9 y 10, tengo que decirles primero que nada que fue porque Saro me llevó adentro para pintarme, yo no me había pintado y Saro decía que no podía salir sin pintarme. Muchas gracias, pero gracias a mi amiga Saro, si no, no lo hago. De todas maneras, presentar a Saro, ustedes la conocen mejor que yo, es nacida y criada aquí, pero yo puedo presentar a mi amiga Saro y vecina, para mí es un honor que sea ella la protagonera este año y pueda yo presentarla, bueno presentarla, darle la palabra para que ella pueda contar su vida en Mar Pequeña, sus vivencias con ustedes y espero que les guste y relájate. Buenas noches a todos, ustedes disculpen si yo esto de hablar, ustedes saben los que me conocen que lo mío es bailar, bueno, me han dado a las personas que están de pie ahí, si quiere por aquí hay sitios libres y pueden aprovechar, tú ves que no estoy acostumbrada. Hay sitios libres aquí. Bueno, para mí esto es un honor muy grande, me siento muy halagada de hacer el pregón de mi pueblo. Bueno, en el año 2017, cuando yo llevo, y he sido pionera, y ustedes lo saben, la gente de siempre, desde el año 83, haciendo pinitos, una niña bailando, ayudando a cositas para entretener a mi pueblo, a mi barrio y a mi gente. Bueno, buenas noches a todos mis vecinos, de siempre y de ahora, que doy fe, que hay muchos que están aquí y han encontrado su hogar aquí, porque Mar Pequeña hechiza, hechiza, se lo digo yo. Bueno, sin más preámbulos, no los quiero aburrir, eso no, yo no. Lo que quiero es empezar, para que ustedes ya vayan conociendo un poquito de lo que yo viví, nací aquí, me crié aquí, formé mi familia, me casé, conocí a mi marido en esta fiesta, mañana es un día muy especial para mí. Estoy muy agradecida, me perdonan, lo siento, soy así. Estoy muy agradecida a la comisión de fiestas, y también muy emocionada al haberme encargado tal responsabilidad, confiando en mí. Espero no defraudarles. Bueno, ahora un poquito, pero yo intento no más. Sobre todo a una persona que está sentada no muy lejos de mí, que me llamó y me dice, palabras textuales, quiero hablar contigo. Digo, uff, yo me asusté. Digo, pa perra, no cobró. Dice, que no. Para otra cosa, ven, anda, que quiero hablar contigo. Digo, venga. Sin más, me dice, prepárate un discurso y cómprate un traje bonito. Digo, ¿y a dónde voy a ir? Con un discurso, yo de política, no, no. El pregón te toca y punto, y se me va. Pues nada, se cerró en banda, sí o sí, no había nada que hacer. Paloma, ¿qué? No, lo haces tú. Bueno, al final, me gustó la idea, me encantó. Digo, oye, ¿y por qué no? Me hace ilusión de hablar y contar a mi gente, a mis amistades nuevas, mis vecinos nuevos, lo que viví y lo que, vamos, mis vivencias. Al principio me dio un poco de respeto, pero a la vez me ilusionó y me sentí muy halagada por ser yo quien va a dar el pregón y comienzo a mis fiestas en el barrio donde nací. Ah, me olvidaba, perdone, es que este micro, esto es... Bueno, vamos a ver, me olvidaba. Mi nombre es Saro, Saro Martel, nací aquí. Esa, la que está apuntada a las 9 de la noche, que según la Presidenta empezó a las 9 y cuarto, esa soy yo. Aquí estoy y si ustedes me lo permiten, les voy a contar mi vivencia. En este barrio llamado Mar Pequeña, cuyo nombre dicen los historiadores, era debido a las grandes lluvias torrenciales y a raíz de eso, los charcos que se hacían, los denominaban mares pequeños. Bueno, ahora cuento un poquito de mí. Soy hija de personas que abandonaron sus casas y pueblos, sobre todo de la parte norte de la isla, para buscar una vida mejor. Fueron muchos y muchas, entre ellos mi padre, que lo trajo aquí a Mar Pequeña el amor. Teniendo casa en el sur, se quedó a vivir en cuarterías, donde me crié yo, y cambió su trabajo por la agricultura. Recuerdo una frase de mi abuela Rosario, su madre, que decía así, palabras textuales, mis hijos, por una mujer con todas las que hay en Sardina, ¿me vas a buscar a Telde? Y él, pues nada, me da a mí que él no pensaba lo mismo. Él vino para Telde, Mar Pequeña. En las cuarterías teníamos animales. Los años más felices de mi vida los pasé ahí, con lo poquito que teníamos y lo dichosos que éramos. Las cuarterías tenían su dueño, era del señor Rivero, que le dio cobijo y trabajo a tantos vecinos del pueblo que lo necesitaban en ese tiempo. Me viene a la memoria cuando se cayó la cuartería, se cayó, debido a un temporal. Fue un desastre, hubo gente herida, dejando enterrada literalmente a mi abuela María, Mariquita Cabral, para quien no la conoce, conoció. Mujer de gran corazón y de gran valentía que no dudó en coger a sus hijos y trasladarse a esta zona, a Mar Pequeña, a trabajar. Fue un gran susto, pero gracias a Dios se quedó en eso. Recuerdo también cuando llovía mucho y corría al barranco. Allí nos citábamos todos los niños y niñas del barrio a dañarnos y no nos poníamos enfermos ni de gripe. No teníamos ni luz ni tele, solo salíamos a los cercados a jugar. Y cuando anochecía, se oía a nuestras madres gritando nuestros nombres, porque antes no había WhatsApp, ni móvil, ni nada. Nos tirábamos por la montaña del barranco con solo un cartón debajo. Hoy lo pienso y qué respeto me da. Pero lo más fuerte que pasó, gracias a Dios, fue que alguno se cortara. Cuando llegábamos a casa, todos llenos de tierra nos preguntaban nuestras madres, ¿dónde estaban? Y la contesta general, ¿ahí bajo? ¡Ahí bajo! Imaginen la cara de nuestras madres. El arresto no fallaba, porque entre la tierra y lo demás, ya ellas eran muy listas. Cuando llegábamos a casa, todos llenos de tierra, perdón, ya me fui a la línea de arriba. También nos metíamos en los estanques, pocos profundos, porque había otros que eran muy peligrosos. E incluso llegamos a perder muchos vecinos ahogados en ese tiempo, mayores que nosotros. En ese tiempo no teníamos el puente aéreo, que lo celebramos, que bien lo celebramos cuando lo inauguraron, y con un sentimiento de pena por los amigos y conocidos que fallecieron por atropello, que fueron muchos, hasta niños. En ese tiempo, no puedo seguir contando anécdotas, perdón, sin nombrar la más espectacular. Siendo esta, muchas gracias amiga. No puedo seguir contando anécdotas sin nombrar la más espectacular. Siendo esta, cuando dividieron el barrio en dos partes, y dejaron la parte de abajo sin entrada ni salida, pues los vecinos eso no lo iban a aceptar, y se manifestaron en la misma autopista. Cuando pasaba un ministro de Franco, la mayoría eran mujeres, que no dudaron en pedir permisos a sus trabajos e ir a reivindicar sus derechos. Incluso se enfrentaron a la Guardia Civil. Una anécdota que me han contado, que yo era muy pequeña, si ella tuvo ocho años, y claro, me imagino que me dejarían en casa con la abuela. No lo sé, nunca lo pregunté. Esa vecina llamada Juanita, el pa' descanse, le dio un zapatazo a un guardia civil. Imaginen ustedes, fuerte osadía. Solo porque la empujó. A una vecina de aquí, Teresa, le dieron un golpe. Así que miren ustedes la valentía que reinaba en este barrio, en aquel entonces. Este hecho tan valiente y osado fue comentado hasta en el extranjero. Causa de mofa hacia Franco, que directamente cesó a su ministro. Poquito a poco, no, perdón, poquito a poquito, no como la canción, poquito a poquito, fuimos progresando. Ya nos habían puesto la luz, ya estaba bien de hacer todo con vela. Y vinieron las primeras teles al barrio. Mi familia no tenía. Así que me iba a casa de Gregorita, mi vecina, que una vez en su casa, estaban viendo el fútbol, y a mí no me gustaba en ese tiempo, ahora sí me gusta. Me fui a casa de Lolita Medero, a ver si en la casa de ella ponía alguna peli. Me lo tuvo que explicar. Que solo tenemos la primera cadena, mi niña. Y yo pensé, si pequé de ingenua o simplemente adelantada a mi tiempo. ¿Ustedes qué creen? Cuando llegaba el verano, bajábamos a la playa o piscina de la garita. Toda la pandilla y algún pepino se venía con nosotros. Los de mi época o esa época lo saben. ¿A qué me refiero? Los pepinos volaban. Pero ahí llegábamos a la playa fresquitos. Pasando el tiempo, todos estudiábamos juntos. Año arriba, año abajo. Primero en casas particulares del barrio. Luego pasamos a salones particulares de vecinos. Allí se nos pasaba la niñez, aprendiendo lo básico. Alrededor de un bidón donde tanto afilábamos el lápiz como nos comíamos el bocadillo de la media mañana. Qué alegría cuando se construyó el cole nuevo. Hoy en día, el cole pequeño. Y más cuando lo estrenamos. Uf, estuvimos por aquí hasta quinto. Y luego nos tocaba irnos a otros coles, como el Príncipe de Asturias o el Calero. Así fue. Para nosotros, una aventura. Salir del barrio. Y vamos, con permiso. Pues, nada. Íbamos caminando. Cruzábamos el puente. Íbamos caminando muchas veces. Porque la guagua en ese tiempo, la verdad que más veces no venía que venía. Y nada, pues, nos queríamos nosotros pasar un ratito y íbamos por el camino un pasito para adelante, dos para atrás. Ustedes imaginen a qué hora llegábamos al colegio. Eso sí, las risas en el camino lo pasábamos muy bien. Éramos como hermanos todos. Y nada, encima llegábamos y no nos echaban la bronca ni nada. Eso era, vamos, genial. Bueno, en esa época empezábamos a organizar eventos para sacar dinero, para poder ir a los primeros viajes de fin de curso. De ahí salió los primeros festivales de escala IFI, que estaban muy de moda, allá por el 83, 84. Y se nos ocurrió traerlas aquí a nuestras fiestas, tan ansiadas por todos los niños. Pues nos pillaba en plena vacaciones. Sumar esos festivales a los eventos que ya aquí se hacían, fútbol, gincana, rondalla, algún teatro que venía. De fuera, fue un éxito, con Julián al frente siempre. También hacíamos carrozas con diferentes creaciones, con premio a la mejor. Después tuvimos la idea de organizar con los niños pequeños festivales. Fue una experiencia muy bonita. Me tocó a mí. Me encantaba ver esas caritas de ilusión al ensayar y actuar. Aunque a veces se juntaban hasta 40, y los vecinos y familiares aguantaban hasta que terminaran solo por ellos. Nosotros, los más creciditos, ya íbamos por otro lado. Nos lo currábamos, íbamos a concurso con una ilusión muy grande, llevando el nombre de Dacil de Mar Pequeña a muchos barrios de la isla. Y con mucha energía e ilusión. Algunos los veíamos como pinitos para estudiar arte o así. Pero por desgracia, eran unos tiempos muy difíciles. Hoy sí lo tienen mucho más fácil. En este barrio ya tenemos, gracias a Dios, donde bailar y hacer deporte. Como el Club Delpa y Dance Airea 3. Y ahora la Asociación de Vecinos, que le da mucha vida al barrio. En aquel tiempo, organizábamos unos bailes con radiocassette para la juventud, con permiso de Julián Siempre. Una iniciativa parecida a la que Paloma, con los bailes de nuestra asociación, ha organizado. Eventos que enriquecen e invitan a disfrutar, sin tener que coger el coche y caleran al barrio. Tengo una anécdota de pequeña. Nos reuníamos todas las niñas, porque yo me acuerdo mucho de las niñas. A lo mejor habría algún niño. Me perdone si yo no me acuerdo. Íbamos a ayudar al almacén a recoger los claveles en las tierras del sueco. O Don Leopoldo, que era su nombre verdadero. Cuando había prisa. Y luego volvíamos en los camiones, muy tarde y cansadas, pero muy contentas de haber ayudado. Y sobre todo, los ramitos de claveles que nos regalaban. Quisiera dar un repaso de personas que han aportado cosas buenas al barrio y que han ayudado a salir para adelante a muchas familias. Entre ellas, la mía. Empiezo por Lalita, mujer de gran corazón, que no dudaba en tender su mano al que lo pedía, dando fiado donde el apúnteselo a mi madre estaba a la orden del día. Pepito, la alfalfarista que le daba trabajo a muchos para que pudieran comer. Nombro las tiendas de aquel entonces. Maestro Vito, donde yo compraba mis tebeos. Eloisita, con su tienda de aceite y vinagre. Casa Florita, uf. Esa era el bazar del paseo con las muñecas el día de reyes. Recuerdo también Casa de Pepito. El súper de todo un poco de Isidro. Casa Cirila. No puedo dejar atrás a Manolito el timplista y su vaquería, donde comprábamos la leche. Y tampoco a Hortencita, con sus huevos frescos. Y también a Chano el panadero. Que muchos comíamos pan gracias a él. Madrugada para que todos tuviéramos el desayuno, tanto para el cole como para el trabajo. Recuerdo una anécdota referente a los panes de bombón. Que más de una madre, o no, se llevaba un susto a la hora de pagar. Porque los niños se hartaban a pedir pan de bombón y apúnteselo a mi madre. Esta era mi mar pequeña de antes. Mi mar pequeña de hoy, estoy muy, muy satisfecha y feliz de seguir viviendo aquí. Hemos prosperado mucho. Porque aquellos eran tiempos de penumbra y de pena. Pero también éramos muy felices, a pesar. La vida a veces no nos da lo que queremos. Por eso debemos ser agradecidos con lo que tenemos y a quienes tenemos. Hoy gozamos de un barrio que tiene de todo. Muy céntrico. Disfrutamos de centros comerciales cercanos. Que podemos ir hasta caminando. Una avenida para poder pasear y caminar todo lo que podamos. Que es muy bueno. Para la mente y para el cuerpo. De restaurantes y bares. Panaderías, bazares, ferreterías, academias. Todo esto gracias a nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Les digo que somos muy afortunados. Hoy en día a nuestros hijos pocas cosas les faltan. Pueden estudiar, pueden ir a la universidad. Nosotros muchos no pudimos hacerlo. En el camino hemos dejado personas muy queridas. Perdón otra vez. Lo siento. Pero siempre la llevamos en el corazón. Y como dice la canción, el mundo no se ha parado en un momento. Y nosotros no lo vamos a hacer. Hay que seguir. Por eso le invito a olvidar las penas, las rencillas, las discusiones con los vecinos, con las parejas, con los hijos. Y a disfrutar nuestras fiestas. Las que cuidaremos y apoyaremos siempre. ¡Que viva la Virgen del Carmen! Me despido, que no quiero ser pesada, deseándoles que pasen una buena fiesta. Muchas gracias y buenas noches. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! mire que cosas más bonitas me han regalado pero a mí esto no me lo prometieron a mí me dijeron ¿qué quieres que te regalen? y yo le dije ¡un crucero al Caribe! y miren ustedes lo que me han regalado pero está precioso muchas gracias